Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy les estaré compartiendo cuáles son las mejores espadas ligeras o armas para el personaje de Bennett Esto ya lo había comentado anteriormente y es que planeo traer varios videos hablando sobre cada personaje Lo principal va a ser traer una build en minutos de cada personaje Va a ser una build pues bastante cortita, rápida, para que lo puedan equipar, pero yo creo que va a ser bastante completa Después una build mucho más a detalle del personaje donde no solamente será una build Sino que hablaremos a detalle del personaje, sus habilidades, cómo se utiliza, a lo mejor un poquito composiciones, etc También un video hablando de las mejores armas para cada personaje Ya más adelante seguramente suba pues una tier list o mejores armas de cada categoría Por ejemplo las mejores espadas ligeras, los mejores catalizadores Esto ya no para cada personaje sino en general Pero pues esto yo creo que es interesante de las mejores armas para cierto personaje Ya que pues obviamente veremos cuáles son las mejores armas Pero solamente para ese personaje en específico, no en general Así que les puede venir muy bien para saber con qué arma pueden equipar a su personaje Les recuerdo, esto es en base a mi experiencia, mis conocimientos Esto puede variar, puede ser que ustedes digan No, a lo mejor esta arma yo la pondría arriba, creo que es mejor que esta Pero pues esto simplemente es mi opinión Aún así yo creo que no estará tan mal esta tier list Y también ya pronto subiré la build completa de Yamiko Y también la tier list de armas para Yamiko Ya que es el personaje pues más reciente Pero también me apetecía ser lo de Bennett Ya que subí la build en minutos en el canal Para que la chequen y es uno de los mejores personajes del juego Así que les recomiendo quedarse en este video Y pues primero comenzaremos Con las armas de 3 estrellas Siendo sincero No conozco los nombres de todas las armas de 3 estrellas Ni específicamente que hacen todas a detalle Ya que pues son armas de 3 estrellas Realmente no las he ocupado Creo que solamente ocupé una, una vez y ya Pero aún así conozco un poquito Por ejemplo esta arma Vamos a ser sinceros Las armas de 3 estrellas Se van a ir justamente a la parte de hasta abajo Simplemente porque Bennett requiere un ataque base muy alto Y pues el ataque base de las armas de 3 estrellas Es el más bajo de todos por mucho Así que no nos va a dar el ataque base alto que queremos Para el buffo en el personaje de Bennett Aún así considero que esta arma Que no me acuerdo muy bien como se llama Creo que en inglés es Harbinger o algo así Nos da un ataque base Pues un poquito más alto que el promedio Creo que es de 39 inicial Y hay otras que creo que tienen 36, 38 Así que no está tan mal Y aparte nos da daño crítico Que yo creo que es bueno para un arma de 3 estrellas Es por eso que lo pondré en la parte de aquí arriba De esta lista Después tendríamos también esta otra arma Son de las que recuerdo Y esta arma El ataque base creo que no es muy bueno Pero nos da recarga de energía Es una buena subestadística Y pues ya después colocaría simplemente las demás Creo que es esta la del filete Tenemos esta otra Y creo que también esta última Esas simplemente las colocaré así Ya que creo que no nos dan subestadísticas importantes Seguramente será No sé Ataque porcentual Maestría elemental Defensa Algo así debe de ser Después ya comenzaremos con armas de 4 y de 5 estrellas Comenzaré con la que me parece la mejor espada ligera para Bennett Y no solamente la mejor espada ligera para Bennett Sino una de las mejores espadas ligeras de todo el juego Seguramente inclusive la mejor Y es justamente El reflejo de las tinieblas Arma de 5 estrellas Esta arma es por mucho la mejor para Bennett Y les digo para muchos personajes Número 1 Tiene el ataque base más alto de espadas ligeras Junto con la de Aquila Favonia Aparte de ello Tiene daño crítico O sea ataque base más alto Y una muy buena subestadística Probable de daño crítico es lo mejor Pero aparte de daño crítico Su pasiva es muy buena Viene muy bien para el personaje de Bennett Para cualquier personaje en sí Es una buena subestadística Bueno perdón Una pasiva muy buena Así que simplemente va a ser la mejor arma para Bennett Daño crítico Ataque base super alto Y pues la pasiva Después de ello ya colocaré Lo que es el cortador de Jade Este lo colocaré por debajo Ya que simplemente dejaré esta arma En la parte hasta arriba Ya que considero que es la mejor Pues inclusive por una diferencia notable Pero el cortador de Jade Es una muy buena espada ligera Inclusive para Bennett Sabemos que el cortador de Jade Tiene un ataque base Pues bajo Entre las armas de 5 estrellas Sin embargo A pesar de esto Del ataque base bajo Pues es más alto que las armas de 4 estrellas A excepción de una arma Que ya estaré comentando Pero aparte de ello Nos da probabilidad crítica Y la pasiva es bastante buena Para Bennett Ya que nos va a incrementar la vida Aparte de incrementarnos la vida Va a incrementar el ataque En base a la vida total Que tenga el personaje Esto es muy bueno Porque Bennett Cura en base a vida Así que con esto Tendremos una mejor curación Y aparte Veremos incrementado el ataque de Bennett Y pues probabilidad crítica Y aunque sea un arma de 5 estrellas Con un ataque bajo Pues es uno de los mejores ataques del juego Mejor que las armas de 4 estrellas O que su mayoría Y pues yo creo que está muy muy bien el arma Principalmente Porque les digo La subestadística Y la pasiva son muy buenas Para el personaje de Bennett Después colocaría debajo La Kila Favonia La Kila Favonia Un arma igual de 5 estrellas Es la que traigo actualmente en Bennett El ataque base Es justamente el mismo Que el reflejo de las tinieblas Esto viene muy bien Para el buffo de Bennett Sin embargo Tiene un par de problemas Que ya estaré comentando Número 1 Nos da bono de daño físico Si van a traer a un Bennett DPS Esto está excelente Yo creo que inclusive Iría por arriba del cortador Pero esto Si llevan un Bennett DPS Ya que si no No van a estar ocupando para nada El bono de daño físico Así que la subestadística Se perdería completamente Y nos quedaríamos con la pasiva Que incrementa creo que el ataque En un 20% Aparte de incrementarlo Creo que igual Puede recuperar vida Y también aparte de ello Genera creo que 200 de daño Porcentual o algo así Pero esto solamente puede ocurrir Cada 15 segundos Y lo que si se mantiene Es el ataque porcentual En un 20% incrementado Pero les digo La subestadística se pierde Y a pesar de que tenga Un ataque base Más alto que el cortador de Jade Y que viene mucho mejor Para hacer a un Bennett Buffer Aún así Pues la probabilidad crítica Que nos va a dar esta arma Es altísima Así que se va a aprovechar Mucho más en el personaje Para hacer mucho más daño Con la ulti Con la habilidad elemental Aunque no sea DPS Y aparte Pues incrementa la vida Para que cure mucho más Y hagamos más daño Aparte con el ataque porcentual Que va a incrementar En base a la vida Así que considero que Esta es mejor Después tendríamos La celestial La celestial es muy interesante Ya que esta arma Yo creo Que podría ir Inclusive arriba De la kill afabonia Depende Ya que la celestial Nos va a dar Aparte de un ataque base alto Que es 46 de base Que es justamente Por debajo de la kill afabonia Recarga de energía Y recarga de energía Si es una muy buena Subestadística Pues para el personaje De Bennett De hecho yo creo Que si la voy a poner Por encima de la kill afabonia Ya que siento Que es más polivalente Tener mucho mayor Recarga de energía Va a venir muy bien Para el personaje Y solamente tiene Dos puntos de diferencia De base La kill afabonia Y la celestial Obviamente ya a nivel 90 A lo mejor la kill afabonia Tiene 670 Y la celestial Tiene 630 O algo así Pero aún así Pues yo creo Que viene muy bien El ataque base que tiene Para darle el buff a Bennett Y es mucho mejor La subestadística Para un Bennett Support DPS O buffer La subestadística De recarga de energía Así que la colocaré Por encima Yo recuerdo Que un tiempo La kill afabonia Era la mejor arma Pero bueno Ya tenemos Reflejos de sin nieblas Y cortador de jade Que son más recientes Y la celestial Que en mi opinión Es mejor No por mucho Yo creo que están Bastante parejas De hecho Cada rango Que van aquí Cada línea De la tier list Son armas que se encuentran Bastante parejas Pero aún así Intento colocarlas Las que considero mejores O peores Una por encima Una por debajo de la otra Después aquí tenemos La de Kazuha La de Kazuha Tiene un problema Nos da un ataque Base alto Podría ir aquí El problema Es que nos da Maestría Elemental Maestría Elemental El personaje de Bennett No lo ocupamos Igual la pasiva Está en base A la maestría elemental A reacciones elementales Si van a buildear A un Bennett En base a maestría elemental Está muy bien Pero si no Yo realmente No recomiendo esta arma Ya que a pesar De que nos dé Un ataque base alto Literal Aquí se echa a perder La subestadística Y la pasiva En caso de no llevar A un Bennett Basado en maestría elemental En base a reacciones elementales Así que esta La podré poner inclusive Aquí en este punto A pesar del ataque base alto Yo creo que iría O aquí O aquí Una de las dos Después tendríamos Esta que yo les digo Que son las espadas de Geo No recuerdo Como se llaman La verdad Siendo sinceros Pero bueno Nos da un ataque base alto Aparte de ello Nos da ataque porcentual Que creo que es mejor O más polivalente Al menos que la maestría elemental Y también Funciona creo que En base a escudos No recuerdo muy bien Como funciona el arma exactamente Ya que nunca lo he utilizado No la tengo Pero funciona En base a escudos Así que Yo creo que si trae Un equipo De escudos Viene muy bien el arma Yo la pondría Por encima de esta Pero debido A que yo siento Que es más polivalente El ataque porcentual E inclusive su pasiva La colocaré Por aquí Por debajo Y después ya tendríamos Armas de 4 estrellas Intentaríamos ir un poco Más rápido Ya que si no Nos tardaremos demasiado Esta no conozco el nombre Pero si conozco Perfectamente como funciona Y es que nos da Un ataque base Super alto Para ser un arma De 4 estrellas Demasiado alto Creo que es de 45 De base Es inclusive Más que el cortador De Jade Viene muy bien Por ese hecho Y pues es mejor Que todas las demás Armas En cuanto al ataque Base alto Pero igual funciona En base A maestría elemental Entonces al funcionar En base a esto Yo creo que pierde Yo lo colocaría Justamente por aquí Debajo A pesar del ataque Base tan alto Después tendríamos La del peñasco La del peñasco Es muy interesante Y esta si la colocaré Por aquí Por encima Porque la del peñasco Nos da un ataque base Muy alto 44 de base Es mejor que la mayoría De 4 estrellas Es justamente el ataque Que tiene creo que El cortador de Jade Y solamente un punto Debajo de esta Y dos puntos De la de Kazuha Pero nos da Daño crítico Viene muy bien Para el personaje Mejor que la maestría elemental Y aparte de eso La pasiva no está tan mal Ya que incrementa el ataque En base a los enemigos Así que yo creo que viene Muy bien La del peñasco Es una muy buena opción Para Bennett Debido al ataque base tan alto Después tendríamos Esta arma Esta si la tendría que colocar Por debajo Debido al ataque base Que es más bajo Esta arma es la del pase De batalla La espada negra Nos va a dar probabilidad crítica Viene muy bien Nos va a dar una pasiva Que es muy interesante Ya que recupera vida Para el personaje Aparte de ello Incrementa los ataques normales Y cargados Que vendría bien Para un Bennett DPS Y les digo La probabilidad crítica Es muy buena Pero el ataque base Es de 42 Así que Pues va a tener que ir Debajo de estas A pesar de que tenga Maestría elemental 46 y 45 puntos Si hacen la diferencia Ya cuando la subimos A nivel 90 Seguramente Estas deben de tener 600 y tantos Y esta arma Creo que tiene 510 Así que la colocaré Debajo Después tendríamos Esta arma Que es la del evento De albedo Esta arma Nos va a dar Lo que es Recarga de energía Es de ser un punto Soñoso Esta va a ir Justamente Por encima de esa Ya que a pesar De que el ataque base Es igual Y recarga de energía Podría ser un poquito Peor que probabilidad crítica Esta la podemos tener Refinamiento 5 Y va a incrementar La habilidad elemental Creo que en 32% El daño Y en 16% Su probabilidad crítica Viene muy bien Y la recarga de energía Es muy importante Para el personaje De este Bennett Aquí igual Para ya no Hablar mucho De todas estas armas Intentaré hacerlo Un poquito más rápido Prototipo Prototipo Nos da un ataque base Bastante decente De 44 puntos Pero nos da Defensa Ah no perdón Daño físico La de prototipo Igual Un Bennett DPS Yo considero Que es peor Pero bueno El ataque base Es alto Va a estar justamente Por aquí Después tendríamos Rugido de León Rugido de León Un ataque de 42 Justamente igual Que la del pase de batalla Que es oponzoñoso Pero nos da Ataque porcentual En vez La pasiva es buena Ya que incrementa el daño A los enemigos afectados Por Pyro Y por Electro Pero les digo Es peor ataque porcentual Que probabilidad crítica O que recarga energía Así que iría En esta posición Después tendríamos La real La real El ataque base Es de 42 Igual es bajo Igual nos da Ataque porcentual Muy similar A Rugido de León Sin embargo La pasiva Si la considero mala No me gusta para nada Así que la colocaré Por aquí Después tendríamos La flauta La flauta Igual ataque de 42 Ataque porcentual Pero sigo considerando Que es mejor Que la real La espada del sacrificio Muy interesante Esta espada del sacrificio Un ataque de 41 Más baja Que la mayoría De 4 estrellas Si no es que la más baja Pero nos da Recarga de energía Y aparte su pasiva Puede ser buena Ya que resetea La habilidad elemental Aunque no creo Que sea tan necesario Para Bennett Pero a lo mejor Para un Bennett de PC Podría ser una buena opción Y esta arma Para mí se va arriba De la flauta Y de Rugido de León Me hace pensarlo Yo creo que la colocaré Debajo de Rugido de León La Amenoma La Amenoma Nos da 41 igual De ataque de base Ataque porcentual No me gusta mucho Esta arma Esta la colocaré Estoy indeciso Pero yo creo que irá aquí Ya que esta tiene Un ataque de base de 44 A pesar de que daño físico Esta otra arma Bueno estas armas Creo que ya no las conozco Tengo que ver Esta es la Favonius La Favonius la conozco 41 Recarga de energía No está mal Pero tampoco me gusta La arma para nada La colocaré Aquí debajo Y después estas otras armas Les digo Ya no las conozco De hecho me gustaría Que me fijen aquí En los comentarios Cuáles son estas armas Si consideran Que son buenas Que no son buenas Donde deberían de ir Perdóneme Pero realmente No conozco Estas tres armas Para nada Esta jamás La había visto O que yo sepa Estas dos Como que si las he visto Pero no recuerdo Que hacen realmente Así que no las colocaré Ya que les estaría mintiendo En este video Simplemente colocándolas Porque si Y de hecho aquí Haré una pequeña división Esas son buenas armas Yo creo que a partir de aquí Todas estas armas Se van a ir aquí abajo Justamente así Yo creo que quedaría La tier list Les digo Las armas de tres estrellas Las armas de cinco Son indiscutibles Muy buenas Esta arma como cuatro estrellas Es muy buena Un ataque de base muy alto Daño crítico Esta arma Nos da maestría elemental Pero el ataque de base Más alto De las armas De cuatro estrellas Inclusive superior A corte de dejade primordial Pero igual maestría elemental De este punto son muy buenas Ya que la podemos tener Refinamiento cinco Incrementa habilidad elemental Probabilidad crítica Recarga energía Esta arma Un ataque de base Un poco bajo Pero probabilidad crítica Y aparte viene muy bien Para curar a Bennett Y darle más daño En caso de que lo quieran llevar Un poquito como DPS Y estas armas Pues yo siento que deben De estar debajo de estas Ya que tienen un ataque de base Pues más bajo Aparte No tienen probabilidad O daño crítico Todo esto Por ejemplo Tienen ataque porcentual Esta tiene recarga de energía Que está bastante bien Pero Cuarenta y uno de ataque Es un ataque muy bajo Y en cambio aquí Sería viceversa Tiene un ataque de base Muy alto Cuarenta y cuatro puntos Inclusive superior a estas Pero bono de daño físico Es como una kill a favonia Pero pues mucho más baja de ataque Y aparte de más baja de ataque Pues yo creo que es inferior En cuanto al bono de daño físico En cuanto a la pasiva Así que simplemente Quedaría en esta posición Y de hecho Me gustaría que me dejen aquí En los comentarios Que opinan de esta tier list Ustedes harían algunos cambios Que estoy seguro De que si harían cambios Y también en caso De que tengan a Bennett Me gustaría saber Con que arma lo tienen Y que tal les funciona El personaje Les va bien No les va bien Yo lo probé Con deseo ponzoñoso Me vino excelente Cuando lo tenía Con un arma de cuatro estrellas Lo probé con peñasco Igual venía muy bien Pero me quedé Con un deseo ponzoñoso Y a día de hoy Tengo la kill a favonia Y hay una diferencia Bastante notable Y la verdad Me gustó muchísimo Y estas tres armas Les digo No las conozco Las colocaré aquí Nada más simplemente Para que vean Cuáles son las tres armas Son justamente Estas tres de aquí Esta no la conozco Para nada Nunca la había visto Creo que es la de albedo Si no estoy mal Como que se me vino Un poquito En caso de que sea La de albedo Seguramente dará Defensa Si no estoy mal En caso de que Si sea la de albedo Y estas dos La verdad No las recuerdo Así que La verdad Me quedé Como que un poquito En dudas Pensé que conocía Todas las espadas ligeras Pero ya veo que no Y más adelante Les digo Estaré subiendo Más tier list De armas Para ciertos personajes Y tier list De armas En general Y eso es cierto Pues vi hoy Si les ha gustado No dudan Suscribirse Y dejar su like Se despide De ustedes Su amigo Dragnin